Saludos amigos de Aria Blanca, en la clase del día de hoy aprenderás a realizar un punto de sutura en greca. Muy bien, revisaremos la técnica para realizar un punto de sutura en greca o greca. Este es un punto muy poco frecuente, el objetivo del mismo es evaginar ligeramente los bordes, lo vas a observar al final de la técnica, también es recomendado para planos profundos y a diferencia del surgete o el surgete anclado sobre todo, es un punto que no genera mucha tensión, incluso vas a observar que no va a ser una coaptación total de los bordes, por lo tanto es un punto al que hay que generar muy poquita tensión cuando lo estemos realizando. Entonces, nuevamente, como todos los puntos continuos, no inicio en el centro, podré iniciar en el centro, en algunos casos muy particulares para generar un puente y que la tensión se distribuya de manera uniforme en toda la longitud de la herida, sin embargo, para fines generales, voy a iniciar en uno de los vértices, en este caso, vértice distal. Voy a tomar, como si fuera un punto simple, lo que voy a hacer es precisamente entrar a punto 5, salir a punto 5, mantengo mis relaciones, que sea un punto equidistante, perfecto, y lo que voy a hacer es no anudarme, a diferencia del surgete, surgete simple, en este caso no me voy a anudar, hasta ahí voy a dejar, tal vez un poco más para evitar que la sutura se corra por completo, y lo que voy a hacer, recordando el punto de sutura en U, es entrar del mismo lado en el que yo salí, manteniendo una relación de punto 5, un centímetro, aquí lo voy a hacer un poco más extenso, y regreso ahora de proximal a distal, voy a darle un poco más de tensión, aquí es donde recordamos el punto de sutura en U, se forma en la parte superior, la U, y voy a regresar o concluir nuevamente, manteniendo mi relación, un punto equidistante, en el borde distal, excelente, hasta aquí, puedo continuar en toda la longitud de la herida, vuelvo a entrar nuevamente, del mismo lado, y concluyo esta parte, muy bien, una vez más, para completar la longitud de la herida, voy a hacer otra, otra vez, penetro con la aguja curva, se movió la cámara, pues, ok, salgo en el centro, nuevamente, voy a tensionar un poco más para que observes cómo también se forma esta U, y de ahí recibe su nombre, precisamente esta greca que se está formando, la distribución de la tensión es muy superficial, no es un punto realmente hermético, en este momento estamos observando cómo, tal vez, podría dar otro punto más aquí, pero lo voy a dejar hasta ahí, creo que ya es representativa la técnica, es un punto muy poco frecuente, voy a tomar este cabo libre, y de este lado de la sutura, para darle tensión, entonces utilizo aquí mi pinza, y le doy tensión al mismo tiempo, lo que vas a observar es precisamente cómo se vaginan ligeramente los bordes, nuevamente, nuestro material de sutura, pues, sí semeja la tensión y algunas propiedades, pero no en su totalidad las características que tiene la piel, y quedaría de esta forma, tal vez, aquí otro punto, vamos a darlo, para que sea en su totalidad la longitud, aquí, y lo voy a concluir, proximal a mí, perfecto, entonces, aquí sí ya cubriría la totalidad de la longitud de la herida, nuevamente, le voy a, con mis pinzas, a mantener aquí la tensión, para que precisamente, los bordes se aproximen, es un punto que tiende a vaginar los bordes, no tengo que generar mucha tensión, y para anudarme, nuevamente, lo voy a hacer en este plano, para que observes, en este mismo, esta es la misma técnica que utilizaría, para el subdérmico, por ejemplo, sin necesidad de tener dos cabos libres, no me voy a anudar este con este, sino que daría la sutura totalmente sobre la herida, y no es el objetivo, sino que, los bordes queden lo más limpios posible, lo que voy a hacer es, sobre este mismo dar, una vuelta, y dos vueltas, y tomar, la parte más proximal al tejido, para bajar, mi nudo de esta manera, generando tensión, lo suficiente, para que baje bien el nudo, y nuevamente, sobre este mismo, doy una vuelta más, como lo observas, y tomo precisamente, este cabo libre, para, el único cabo libre, que tengo, para bajar otro nudo más, y concluir con uno tercero, tomo nuevamente, y bajo la sutura, para concluir, realizo el corte, en la porción, que tiene mayor longitud, nuevamente, puedo dejar esta como, curva, o puedo realizar un corte sobre ella, y en este cabo, el mismo procedimiento, lo voy a repetir, precisamente, en el otro extremo libre, doble lazada, una simple, otra simple, apoyándome, en el mismo cabo libre, o dando las vueltas, con el porta agujas, sobre el mismo cabo libre, para que me quede el nudo, de la misma manera, repito, un punto de sutura, muy poco frecuente, con una tensión, muy ligera, sobre el tejido, es para, planos profundos, y es un punto, que tiende a vaginar, los bordes de la herida, esto sería todo, con relación a la técnica, de, el punto, de greca, o en greca, espera nuestra próxima clase, para más puntos de sutura,